Música Regresaron los aeróbicos al aeroparque de Quibdó. Después de terminar el paro cívico departamental por la dignidad del Chocó, se pudo observar la gran afluencia de público que acudieron al llamado de la actividad física, esencial para un mejor vivir, acompañada de los buenos hábitos de vida saludable, que recomienda permanentemente el grupo encargado de coordinar los ejercicios. El pasado sábado 27 tuvimos la oportunidad de ver también el grupo de deportistas que hacen parte del equipo de fútbol que está participando en el torneo nacional de la categoría sub-20 de fútbol, el equipo Linaje Fútbol Club, los cuales viajaban ese mismo día para jugar el partido frente al Deportivo Independiente de Medellín, el cual debieron de haber jugado como locales en Quibdó, pero por el paro no lo pudieron hacer. Los aeróbicos continúan los días sábados desde las 7 de la mañana en el aeroparque de Quibdó. Héctor Papi Ángel, CNC Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!